Vamos a contarles ahora que 10 personas detenidas, entre ellas 3 mujeres, dejó el operativo Plutón. Este se desarrolló en el mercado de las cuadras en el sur de Quito. Los detenidos permanecerían o pertenecerían a una presunta organización delictiva dedicada al robo de personas y también de autos. Vamos. Mediante un trabajo conjunto de diferentes entidades de la Policía Nacional y la Fiscalía, donde participaron 50 uniformados, realizaron el operativo denominado Plutón. El objetivo es desarticular una supuesta organización delictiva dedicada al robo de personas. Se trata de una asociación de personas que venían realizando robos en modalidad de escuideros, ranchadores en esta zona. Robos a personas, tanto a personas como a accesorios de vehículos. Esta presunta organización actuaba en el mercado de las cuadras en el sector de Chillo Gallo, al sur de Quito. Después de tres meses de investigaciones, la policía logró identificar a los miembros de este grupo. Los que se dedicaban a asaltar a las personas eran celulares, aretes, carteras. La situación que existía es que ellos se camuflaban entre los vendedores ambulantes de fruta, ejecutaban sus maniobras, se cambiaban de ropa inmediatamente, ayudados por algunas personas, vendedores de este mismo mercado, para ejecutar este tipo de actividad. El cabecilla de esta organización tendría un historial delictivo. Sí, bueno, el cabecilla alias Diablo tiene varias detenciones, entre ellas tiene por asesinato, por tenencia ilegal de armas y también tiene por roba a personas. Dentro del operativo que constó del allanamiento a viviendas y detenciones a presuntos vendedores, la foto que había sido robada días atrás. Esta organización cumplía cada uno de sus roles y funciones. El operativo Plutón dejó 10 personas detenidas, entre ellas 3 mujeres y 7 hombres. La pena privativa de libertad en este tipo de delitos es de 3 a 5 años. Asociación ilícita. Los detenidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para ser puestos a órdenes de las autoridades correspondientes. Informó Patricia Aldaz.